Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Lloris, SBC, NAFC, Ultimate Team. El día de hoy tenemos review y en este caso es la review del jugador francés que ya se va a retirar. Bueno, ya se retiró Hugo Lloris. Siete partidos, cero goles, cero asistencias. Es la última temporada creo que de Lloris, si no me equivoco. No estoy muy atento. Pero bueno, este jugador para muchos va a generar dudas. ¿Por qué? Porque es un portero. Los porteros depende del jugador y si depende de los contextos rinde más o rinde menos. Yo les voy a dar mi opinión breve porque tampoco quiero ser muy específico. Al final de cuentas, un portero de qué hablas. Si para o no para. Y si se nota a lo mejor el saque, si se nota a lo mejor la velocidad, si se nota poquitas cosas. Entonces vamos a ver si vale o no vale la pena. Un 88, 82 kilos de peso, tipo de cuerpo único, zurdo, uno de skills, uno de pierna mala. Tiene buenas stats. Se le hicieron muy buenas mejoras en cuanto a saque. Y en cuanto a velocidad, un más 10, no más 12 en saque y más 14 en ritmo. Entonces en este aspecto bien. Y también se le agregaron dos rasgos que son el de caza centros y salida rápida. Vamos a ver si vale o no vale la pena. Ok. Bueno, me embajo a mi experiencia probándolo. Me parece que es una carta bastante, ¿cómo se le puede decir? Realizable. O sea, bastante crafteable. Obvio, porque dura y todo. Pero no solo en el aspecto de que está en SBC, sino también que yo creo que vale la pena hacerlo. Ok. ¿En qué aspectos, en qué contextos vale la pena? Si necesitas un portero que tenga, pues los links que tiene, Premier, Francia, Tottenham. Puedes tener ahí a lo mejor a Son y necesitas la química. Puedes tener algunos franceses o jugadores de la Premier. Yo creo que está bastante bien en todos esos contextos. No me parece un jugador obligatorio por el hecho de que mucha gente tendrá a Michael. Y yo sé que a mucha gente no le gustas a Michael. Pero ya saben que los porteros son completamente subjetivos. Más que un jugador de, no sé, un extremo. Pues bueno, hay cosas que puedes ver y que se puede notar en la cancha. Como movilidad, como skills, como pierna mala, como tiro, todo eso. Con un portero es, bueno, me paro más, me paro menos, me deja rebotes. Yo lo que puedo decir con este jugador es que creo que para, es un jugador regular en ese aspecto. Lo que yo personalmente no le encontré muchos fallos. Pero tampoco siento ese factor chetado de otros porteros que hayan jugadas en las que ataja tres veces consecutivamente. O que, no sé, la típica parada de casillas. Que mucha gente se acordará del clip que Bootland ataja contra Digimario. Ese tipo de atajadas la hizo una vez, pero no es ese portero. Yo por lo menos sentí eso. O sea, a mí me parece que está un poquito más chetado. No sé, un Ter Stegen, por ejemplo. Puedo entender por qué hay gente a la cual le guste más un Allison también. O iconos como es Michael Van der Sar o Yashin. Honestamente creo que vale la pena. Pero solamente depende de los links. Si necesitas los links, sí. O sea, si entra en tu equipo y te sirve, ok. Pero si tú ya tienes un portero icono. O un portero con el cual te sientes bien. Básicamente no veo la necesidad de hacer a este SBC. Entonces, conclusiones finales. Me parece una carta que tiene buena calidad-precio. 75 está bien, está ok. O sea, está aprobado a mi parecer. Y un rendimiento para un portero decente. Creo que vale la pena. Sí. Más que nada porque va a coincidir con Totis. Yo sé que no va a coincidir con el equipo completo. Pero mínimo la primera semana sí va a estar. Y creo que con todas las mejoras que habrán. SBCs diarios y demás. Va a ser una carta que va a valer bastante la pena hacer. Porque en un futuro te puede llegar a servir. ¿Qué tal si en algún momento ahorita no? Pero en algún momento empiezas a usar a ZON. Empiezas a usar a mucho francés. O Premier. Y entra en tu equipo. Esa es la principal razón por la que creo que vale la pena. No porque pueda rendir ahorita. Sino porque también puede rendir en un futuro. Y como les digo, otra vez. Creo que hay mejores porteros. Pero en líneas generales a mí no me pareció un mal arquero. Sin nada más que decir. Denle like. Suscríbanse. Compártelo con tus amigos. Ya saben. Todo lo que digo. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.